hola pa estamos en un lugar no sé de dónde es está en la subida ¿en dónde? y estamos donde empieza la sendita que va para el Martial pero decirle que en 20 minutos estamos en la casa en 20 minutos estamos en casa bueno, listo, preparamos la comida ¡preparen rabiones!